Estábamos por salir, estábamos yendo a una fiesta por mi abuela, que era el cumpleaños, y estaba viniendo mi hermana y de repente sabíamos que había llegado y escuchamos 5 o 6 tiros y estaba en la puerta de mi casa y salimos y salió el novio de mi hermana con el auto corriendo y fueron a dar la vuelta y mi viejo salió hasta la Madrid corriendo y le había llamado al novio de mi hermana que le habían pegado un tiro en la cabeza y llegaron acá y mi viejo se subió al auto y se fueron a la salita, la más cercana, y de la salita lo derivaron al Castex. ¿Te contó Nicolás si ellos se resistieron? ¿Por qué les dispararon? Eh, claramente era por el auto y no se resistieron para nada. ¿Lo fusilaron prácticamente? Sí, fue el último mes. ¿Fue al boleo o los venían siguiendo? Eh, no sé si los venían siguiendo, no sé muy bien, pero sé que mi cuñado, el novio de mi hermana paró acá y vio que se acercaban dos motos y arrancó y... ¿Les tiraron después que Nicolás arrancó o esperaron a que estacione y los fusilaron directamente? Eh, no, no. Cuando Nicolás arrancó, aceleró con todo y le empezaron a disparar de atrás y una de las balas le pegó a mi hermana. ¿Al acelerar, él se lleva atropellado a una de estas motos? Eh, sí, una sola. Pero lograron escapar y después pudieron agarrar a no sé cuánto, a uno.